Reparto de pesos, ángulo de avance y altura de faros. En este automóvil circulando se resaltan los frenos de disco delante y detrás que pasan a un segundo plano para dejar ver las suspensiones. En marcha mantenida a velocidad constante en recta, este es el reparto de pesos delante y detrás. En la geometría del tren delantero, el ángulo de avance que es el formado por la vertical y la línea en el suelo que unen los puntos de giro de la dirección, aporta capacidad direccional y el retorno de la dirección, en definitiva la estabilidad direccional del automóvil. La altura de faros se mantiene en la posición de reglaje, si es de noche aporta visibilidad, ver y ser visto, sin molestar. Efectos al frenar Este automóvil frena fuerte en recta y se hunde mucho la suspensión delantera. Lo que implica un fuerte desequilibrio de pesos mucho más adelante y menos atrás, que altera la dinámica del automóvil. También se reduce la altura de faros, que afectaría si es de noche. El ángulo de avance se reduce también, veámoslo comparando las imágenes inferiores. En esta automóvil en marcha en línea recta y en esta otra frenando. Se aprecia como al hundirse la suspensión delantera se reduce la altura de faros, aumenta sensiblemente el peso delante y disminuye detrás y se reduce el ángulo de avance, lo que implica que durante la frenada hay menos capacidad direccional. Desequilibrio de reparto de frenada Y menos visibilidad Suspensiones con mantenimiento de altura de la carrocería Básicamente por sus elementos elásticos. En este caso es hidroniomática. En la esfera hay aceite en color rojo en la parte inferior, separado de ante una goma estanca, del gas en la parte superior en amarillo. Al frenar, la bomba de presión manda más aceite a las esferas delanteras y menos a las traseras, lo que permite mantener la altura de la carrocería horizontal. Suspensión neumática Los elementos elásticos son unas cámaras llenas de aire a presión. Al frenar, aumenta la presión en las cámaras delanteras y se reduce en las traseras, lo que permite mantener casi horizontal la altura de la carrocería. Apoyo variable En este caso el conjunto muy amortiguador asienta en un pistón dentro de un cilindro con aceite. Si se aumenta la presión del cilindro delantero y se reduce del trasero, se mantiene la altura delantera de la carrocería. Para conseguir el funcionamiento de estas suspensiones, se exigen complejos elementos mecánicos, hidráulicos, neumáticos y controles electrónicos. Geometría de suspensión delantera autonivelante Vemos que en estos coches el brazo inferior de suspensión es horizontal a la carrocería. Bueno, en el inferior va a cambiar. Se inclina la parte posterior, está más alta que la anterior. Lo vemos en detalle. El comportamiento de estas suspensiones al frenar es este. El que tiene el brazo paralelo permite una compresión de la suspensión delantera muy fuerte. Mientras que el que tiene el brazo inclinado, no. La razón es que la rótula del coche de la imagen superior se mueve de abajo arriba y se reduce el ángulo de avance. No tiene nada que ver con la fuerza de frenada. Sin embargo, el coche de la imagen inferior, vemos que la rótula tiende a ir hacia adelante a la vez que sube. Justamente se enfrenta a la fuerza de frenada en la rueda. Lo que hace es que la suspensión se contenga y el coche no se incline o lo haga sensiblemente menos. De esta forma, el que tiene el brazo paralelo se reduce el ángulo de avance, pierde capacidad direccional, mientras que el que tiene el brazo inclinado se mantiene el ángulo de avance, con mejor capacidad direccional. ¡Gracias! ¡Gracias!